Antes del 1 de diciembre, día de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, se registrará un fuerte sismo en la Ciudad de México, afirmó Moni Vidente. Y es que durante su participación en el programa de espectáculos intrusos, conducido por Juan José Origel y Aurora Valle, la astróloga aseguró que los capitalinos viviremos otros temblor fuerte. No te pierdas, como es donde ver la espectacular lluvia de estrellas este fin de semana. Moni afirmó que temblará el 22 o el 24 de octubre, con una magnitud de casi 6.6, y será a las 12 y 33 de la tarde. Va a temblar señores, fuerte otra vez. Pero no va a pasar nada Moni Vidente ya el temblor del año pasado, del 2017, marcó un episodio completamente, va a seguir temblando, pero no va a pasar nada. Simplemente se están moviendo todas estas energías, y queda la casualidad que viene siendo antes de que entre el nuevo presidente, para completamente limpiar y estar fuertes. Esto no lo quería comentar, porque son predicciones muy fuertes, puntualizó. Escucha sus declaraciones a partir del minuto 4.2.00 el pasado 19 de julio, 10 meses después del sismo de septiembre que dejó más de 300 muertos. Volvió a temblar en la capital, tal como lo había predicho Moni Vidente. La Divina había explicado en el programa hoy del día 10 de julio que había señales en el cielo que indicaban un sismo de entre entre 5.7 o a lo mucho 6 grados. Se están moviendo esas energías negativas para estar mejor, terminó de explicar en aquel momento. Oh, Camila Sodi está embarazada de Diego Boneta, asegura Moni Vidente Virales, de donde surgió el meme de Obligame Pro. ¡Suscríbete al canal!